Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la diferencia que hay entre la firma digital, la firma electrónica y, bueno, otros sistemas que utilizamos para firmar nuestros documentos. Y es que, como sabéis, amigos, en este mundo que nos ha tocado vivir, en este mundo digital, pues tenemos que firmar nuestros documentos de manera digital y hay muchas opciones. Además, hay muchos términos que hacen que, bueno, pues sea difícil distinguir lo que es, en este caso, por ejemplo, una firma digital, una firma electrónica, lo que es un certificado digital y lo que es un certificado electrónico y, bueno, lo que es una firma, por ejemplo, digitalizada. Bueno, pues estos términos los vamos a repasar uno por uno, vais a ver cuáles son las diferencias y así podréis utilizar, bueno, pues el término correcto en cada situación, pero también, bueno, pues entender la diferencia que tienen unas y otras cuando recibimos nosotros un documento firmado con una de estas opciones digitales para la firma de documentos. Y empezamos por la firma digital, que es, bueno, pues un conjunto de datos encriptados que añadimos al final de un documento y que lo que hace es acreditar que quien está validando ese documento es quien dice ser. Bueno, pues esta firma digital es la manera que vamos a tener de firmar nuestros documentos con una validez legal incluso superior al manuscrito y, bueno, que se apoya en lo que llamamos el certificado digital, que después veremos lo que es. Es un certificado que está expedido por un tercero, ese tercero es un tercero de confianza que ha validado nuestra identidad para otorgarnos ese certificado digital. Bueno, pues apoyándonos en ese certificado digital emitimos una firma digital que, como os decía, en muchos casos tiene más validez incluso que la firma manuscrita. ¿Y qué es la firma electrónica? Bueno, pues muchas veces consideramos que firma digital, firma electrónica son sinónimos y no es así. La firma electrónica incluye a la firma digital, podemos tener un tipo de firma electrónica que sea la firma digital, pero tenemos muchos otros sistemas de firma que se consideran firmas electrónicas y que no tienen la misma validez que una firma digital. Por ejemplo, podemos estar firmando con un ratón, con una pantalla táctil, podemos estar firmando un documento. Bueno, pues al final eso tiene la validez que tiene, igual que podría tener un manuscrito y normalmente se utilizan para cosas sencillas, para firmar una factura, bueno, pues para documentos que no son realmente importantes porque no tiene la misma validez que tiene una firma digital. Así que cuando hablamos de firma electrónica hablamos de muchos sistemas que podemos utilizar en nuestro día a día. Por ejemplo, esa firma que echamos en el teléfono del repartidor cuando nos trae un paquete, bueno, pues tiene su valor, un cierto valor probatorio, pero que realmente no es algo que identifique realmente que la persona que está firmando es quien dice ser, con lo que, bueno, tiene algo de recorrido legal, pero si de verdad queremos hacer las cosas bien, será la firma digital la que utilicemos como firma electrónica. Así que, importante, no son sinónimos. Dentro de la firma electrónica tendríamos la firma digital, pero también tenemos otros muchos sistemas para poder firmar documentos que sin tener esa fuerza legal tan grande de la firma digital pues nos pueden servir para, bueno, pues dar aprobación a documentos menores en nuestro día a día. ¿La firma digitalizada? Bueno, pues la firma digitalizada no es más que esa firma que hacemos en un papel, la escaneamos, la digitalizamos y luego la ponemos en ciertos documentos. Bueno, no tiene validez legal importante, la podemos utilizar para documentos menores, pues, por ejemplo, la firma que nos aparece en, o que aparece en una nómina o en una factura, o, bueno, pero realmente no estamos de ninguna manera demostrando que somos nosotros los que hemos hecho esa firma y, bueno, pues además, como no la hemos hecho en el momento, sino que está escaneada y, bueno, la puede estar utilizando cualquiera. Así que la firma digitalizada, algo totalmente diferente, podría ser un sistema de firma electrónica, pero volvemos a lo mismo, dentro de la firma electrónica hay muchos sistemas que tienen, bueno, pues algunos mucha validez como la firma digital, otros, pues mucha menos validez legal. Así que, bueno, la firma digitalizada puede ser una solución para esos documentos menos importantes, pero es totalmente diferente a lo que es la firma digital y estaría dentro de lo que podrían ser esas firmas electrónicas. Y nos vamos con el certificado digital y aquí es donde también vienen muchos problemas porque aquí en el certificado sí que son sinónimos la palabra certificado digital y certificado electrónico. Estamos hablando de exactamente lo mismo. Lo que pasa que, claro, en la firma no es lo mismo, en el certificado sí y esto al final nos lleva muchas veces a la confusión. Cuando hablamos del certificado digital hablamos de, bueno, pues una clave encriptada que demuestra que somos la persona que decimos ser, que nos han otorgado ese certificado. Fijaos que para pedir este certificado, primero, tiene que ser expedido por una autoridad. En este caso, por ejemplo, lo podemos hacer en la Casa de la Moneda y Timbre. Pero es que además hemos tenido que ir a demostrar nuestra, vamos, la autenticidad. O sea, que somos nosotros quienes decimos ser en el certificado y tenemos que ir a una oficina de Hacienda, Seguridad Social, bueno, a una autoridad que efectivamente diga que somos la persona que puede utilizar ese certificado porque nos está directamente identificando a nosotros. El certificado digital es algo fundamental, es algo obligatorio ya para las empresas. Para los autónomos no es obligatorio, pero ya todas las cosas que tengamos que hacer con Hacienda, Seguridad Social, nos van a pedir que lo hagamos con el certificado digital. Así que es algo que, bueno, pues que cuanto antes tengamos, mucho mejor. También recordar que el DNI, el DNI electrónico, también tiene un chip que al final es un certificado digital. Con lo que, bueno, pues como ciudadanos es muy interesante que tengamos nuestro certificado digital. Como autónomos ya es imprescindible y, bueno, pues como empresas es obligatorio tener el certificado digital. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante la diferencia entre la firma digital, la firma electrónica, la firma digitalizada y, en este caso, el certificado digital o el certificado electrónico, que, como os decía, en este caso es exactamente lo mismo. Importante que las utilicemos bien, que sepamos el valor que tienen a la hora de demostrar la autenticidad de un documento y, bueno, pues que en cada caso utilicemos la manera más eficiente para realizar las tareas en nuestra empresa, en nuestro negocio o, bueno, o como ciudadanos. Y, como os decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a pedir algo que no requiere certificado digital ni firma digital, que es simplemente que os suscribáis a este canal, que aceptéis todas las notificaciones y si queréis seguir aprendiendo de estos términos que aparecen en el mundo de los negocios y, en este caso, en la vida digital, aquí tenéis nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.